Música Escrito casero, soltándote joyas mundanas Plaseo en la mecedora, guardándome las palabras Y con el plumaje del pato, esta mierda se te resbala Somos la Creu que la está moviendo y eso te cala Te relatan los gestos de tu cara Esto es como una pinta descarada en tu barda No hacen falta más palabras, ni con puros Esto lo estupo en tu cara, dejándote en ruinas como granada Sudando la gota gorda, haciendo movimientos que no notas Te faltan pelotas, en la cuadra los puercos rondan Te chingas y no es tu zona, soltamos pura consoña Marchitando el árbol de la vida, no tienes cabida Suzo y fino, madera rústica, no te sientas la única Que putas donde quiera, quemando un gallo, educando hijos de perra Como Sodoma y Gomorra, mundo lleno de mierda Pero esto que nos encanta, placeres mundanos Por eso nadie se queja, al perro no le pate la reja De tus actos asume las consecuencias Peones del gobierno, quieren tenernos de los huevos Esto es como el ajedrez, hay que saber pa' donde movernos No damos brinco sin huarache, grábalo en tu mente Esto es a nuestras anchas, no hay como detenerme Hasta que la máquina choque, vamos por todo De Saltillo a Celaya, el Brian en los ritmos gordos Como Jerry Masucci y sus estrellas de Fania Apoderándonos de la calle, como la salsa Sin tanto alardeo, todo con sencillez Protagonista de esta obra, no apta para sensibles Frente al espejo, brotan los demonios Melodías rotas, marchitas hojas de otoño Apesta cloaca, ya bien ponchado esa grapa Andese con cuidado que lo ganchan Sobre los ritmos puercos, la mano te manchas De tanta mierda, tronándome la cabeza con tachas Apesta cloaca, ya bien ponchado con esa grapa Andese con cuidado, que en corto lo ganchan Sobre los ritmos puercos, la mano te manchas De tanta mierda, tronándome la mente con tachas Diga, hijo de puta El Brian Así es esto Es el tío Pahuila Borrachales creo Hijo de puta No